Soy Miguel Lutron y en esta ocasión estamos en Preparando y Probando Bebidas de Seguidores y en esta ocasión le tocó a Jaciel que nos dice que preparemos dice que le pongamos en un vaso con hielo una pizca pequeña de sal, entonces ponemos la pequeña pizca de sal acá con la manita le pongamos tequila le vamos a poner tequila, no nos dice cantidades, solamente nos dijo una pizca de sal, tequila le vamos a poner un limón, o sea que para que sea la cantidad exacta, como él no la dijo vamos a exprimir el limón dice que rellenemos con squirt y le piquemos trozos delgados de fresa nos comenta que es casi como una paloma, entonces vamos a exprimir el limón entonces exprimimos el limón y así nos quedaría rellenamos con refresco de toronja y vamos a revolver un poco vamos a revolver un poco dejamos esto por un lado y vamos a poner los trozos pequeños de fresa yo los piqué desde antes, entonces ya solamente los colocamos no nos dijo de garnitura ni nada, pero entonces así nos quedaría la paloma que nos dice jaciel y ahora sí vamos a probarla de estética, yo siento que pudiera estar un poquito mejor, tal vez una cereza o tal vez granadina para que diera un poquito más de color, pero está bien está buena bueno, pues sí, técnicamente es como una paloma, siento yo que hubiera, se hubiera impregnado más el sabor de la fresa si le hubiésemos macerado como si fuera un mojito pues y después agregarle tal vez un toque de algún saborizante de fresa, algún concentrado pero como tal está bueno, es algo digamos ya entre comillas cotidiano que ya conocemos, entonces está bueno yo le pondría un 8 mucho